Este Sant Jordi lo tenemos que pasar en casa. Este año no hay rosas mil libros en las calles. Pero muy pronto, autores y lectores nos veremos de nuevo en las librerías. Y pensando que come vais a regalar, regalaros. Mientras tanto, aprovechad para recuperar vuestras lecturas favoritas. Gracias por esperar a vuestra librería en casa. Feliz Sant Jordi. ¡Gracias por ver el video!